Los laboratorios no dan abasto para procesar todos los hisopados que se están haciendo por día. Hay demoras en la realización del test, pero más aún en la obtención de los resultados. En algunas mutualistas esta demora supera la semana. Esto está impidiendo un control de la cantidad de casos diarios por los reportes tardíos y por la cantidad de gente que espera por hisopado. Ante este panorama y el incremento en estos días de la circulación comunitaria del virus en su variante más contagiosa, P1, es que el Ministerio de Salud Pública dispuso que se empiecen a hacer test de detección de antígenos para el virus a todas las personas con síntomas de COVID, sus convivientes o contactos estrechos. Además, sin ser contacto directo que haya permanecido en comunidades cerradas como centros educativos, habitacionales o refugios. Y así lo explicó a Sarandí, el director de salud, Miguel Asqueta. El test de detección de antígenos es un test que se realiza también con un hisopado que detecta la presencia del virus, pero que es muy rápido. Nosotros pasaríamos de tener varios días de demora a en media hora, 45 minutos, con la realización de la técnica, tener resultados. Y bueno, con eso esperamos que grandemente a partir de hoy mismo se pueda poder abreviar los tiempos. Uruguay hace tiempo que tiene disponibles estos test y también está vigente su uso, pero no se utilizaban todo lo necesario. Se hacían entre 500 y 800 por día. Ahora se pretende hacer miles. Hasta hace algunos meses la evidencia científica mundial decía que los test de antígenos eran muy efectivos, con equivalencia prácticamente igual al PCR, en sintomáticos y en algunas situaciones determinadas. ¿Qué ha demostrado la evidencia científica? Que con una mínima, menor rendimiento, mínimo, menor rendimiento que la técnica PCR en algunos casos de los que no tienen síntomas, aquí entramos los que tú me estás preguntando, también es tremendamente eficaz. Los nuevos test permitirán también prescindir de logísticas complejas que llevan más tiempo. De tener que coordinar un hisopado, de tener que ir a un laboratorio de biología molecular, de tener que realizar una técnica más compleja, hisopando a la persona, haciendo un procedimiento que demora entre 15 y 25 minutos, que se puede realizar en el domicilio, que se puede realizar en una puerta de emergencia, que se puede realizar hasta en una policlínica, si así lo determinará un médico, podemos tener el diagnóstico inmediato del caso confirmado. Y esto sería un grandísimo avance.